Hay una importante relación entre la libertad de expresión y la transparencia de la gestión pública. En un mundo donde la información es clave, el periodismo representa un pilar fundamental para la democracia, ya que garantiza la posibilidad de indagar, informar y alimentar el debate público. El Consejo de Comunicación trabaja incansablemente por defender esas libertades, que no solo constituyen derechos fundamentales, sino responsabilidades compartidas. Por esa razón, reafirmamos nuestro compromiso con la protección a periodistas y a la prensa. El trabajo en conjunto nos permitió levantar 232 alertas de agresión al trabajo periodístico y brindar una respuesta oportuna a sus necesidades. En coordinación con instituciones como la Defensoría Pública, Cancillería, Fiscalía General del Estado y Policía Nacional, brindamos asistencia legal, acompañamiento y protección a personas trabajadoras de la comunicación, que fueron víctimas de varios tipos de agresiones. Por esa razón, reafirmamos nuestro compromiso con la protección a periodistas. Además, conformamos el Mecanismo de Prevención y Protección del Trabajo Periodístico, un instrumento que nos permitirá articular acciones concretas en defensa de periodistas y personas trabajadoras de la comunicación. Hablamos de la primera instancia técnica de protección a los trabajadores de la comunicación, donde ya tiene un rostro y presencia desde los ciudadanos, desde los gremios. Por ejemplo, verle a Ricardo Rivas integrando parte de este mecanismo para nosotros es totalmente satisfactorio. Yo celebro la conformación de este mecanismo de protección en el Consejo de Comunicación, lo que hemos vivido en carne propia en mi caso, y ponerlos en función de una sociedad que ahora necesita. También, más de 6.000 colegas y profesionales de la comunicación y promoción de derechos fueron capacitados de forma gratuita a través de nuestros cursos virtuales, asistencias técnicas, talleres y capacitaciones. En 2023, entregamos 11 becas Soy la Hogarte a destacados profesionales de la comunicación de diferentes ciudades del país, para que puedan ampliar y potenciar sus conocimientos. En colaboración con la Academia, también realizamos importantes publicaciones. Entre ellas, destaca la investigación Mujeres Periodistas Frente a las Violencias y Discriminación, Estudio de Caso sobre las Labores Periodísticas en Ecuador. Asimismo, el Consejo gestionó y publicó las ediciones 9 y 10 de la revista Enfoques de la Comunicación. Finalmente, actualizamos y renovamos la información de 943 medios de comunicación que forman parte de nuestro Sistema del Registro Público de Medios. Los periodistas son los ojos y oídos del público y su libertad para ejercer su profesión impulsa el diálogo y promueve la tolerancia. Rendición de Cuentas 2023 ¡Gracias!